Mi papá fue al kiosco a comprar unos sobres de cartas. Y digo, voy a cogerle dos sobrecillos y se los lleva ahora. Nos vemos, la próxima vez vendrá Juanito. Hasta luego. Adiós, Sonia. Yo no tenía ni idea de esto, así que me llevé una gran sorpresa. Juanito. Mira. ¿Cómo? Si yo no lo he visto. Anda. ¿De dónde se ha sacado? ¿Abrimos sobre? Este sobre se lo quiero dedicar a... ¿Abrimos sobre? ¿Abrimos sobre? Oh, game changer ya tenemos. Y este sobre se lo quiero dedicar a... Abrimos sobre... Y ahora quiero saludar, ¿ah? ¡Suscríbete al canal!